Sí, realmente sí. Hoy estamos esperando que sea una noche linda para poder compartir con todos los bravedenses el corso que se nos había sorprendido. ¿Con qué atracciones se van a contar? ¿Con qué comparsa? Bueno, viene una comparsa de 25 de mayo, que es Burucuyá. Tenemos comparsa de Alberti, también una de Mechita, los señadores de Mechita. Creo que va a ser una noche con bastante atracción y también tenemos un baile popular que va a estar Saúl el Matador de la localidad de Plá. Importante recordar que esto es benéfico, solidario para el Hogar de Ancianos, mi lugar en el mundo. Sí, nos está acompañando Jorge acá de la Comisión del Hogar. Creo que es a total beneficio de la asociación. Es para lo que nosotros proyectamos, como el día de mañana, un hogar para la localidad de Mechita. Y bueno, la municipalidad nos está acompañando ya con todo el evento, toda la organización de estos corzos. La municipalidad de Alberti. La municipalidad de Alberti. ¿A partir de qué hora, Quito? Bueno, a partir de las 22 horas. Mañana, te vuelvo a repetir, hoy estamos a las 22 horas. Esperamos todos los bravedenses. Agradecido. De nada, gracias a ustedes.